Soy Xavier, el country manager de Localoo. Llevo tres años en el puesto desde que abrí el mercado en 2016. Localoo es la filial española de la startup francesa Partoo y la primera cosa que tuvimos que hacer entrando en España fue cambiar el nombre ya que nos salían videos de mujeres dando a luz cuando poníamos Partoo en Google. Y aquí nació Localoo. Mis principales misiones en Localoo es hacer crecer la cartera de cliente y aumentar el equipo comercial. Para esto llevo el día a día de la compañía, contrato y formo nuevos compañeros y hago hacer trabajar a los colegas en un ambiente de trabajo en el mejor espacio de coworking que cuenta Barcelona. Nuestro objetivo es desarrollar la herramienta que permite centralizar de manera sencilla todos los datos de los puntos de venta. Para ello tenemos dos productos. El primero se llama Presence Management. Permite, por ejemplo, a un director marketing digital o retail de cambiar los horarios de todas sus tiendas para un día festivo. O bien a un director de tienda añadir fotos de su establecimiento en un solo clic. Estos datos se sincronizan automáticamente en todos los sitios de interés como pueden ser Google, Bing, Facebook, Foursquare o bien GPS como Waze, TomTom, Apple Mapas. El segundo producto es el Review Management. Permite centralizar y gestionar de manera sencilla las reseñas de todas las tiendas recibidas en Google. La ventaja principal de nuestros productos es mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda de Google. O bien, en caso que realizamos búsqueda de voz a través de Siri, por ejemplo, Oye Siri, encuéntrame una tienda abierta el domingo de bricolaje en Barcelona. Para los comerciales que queremos contratar, nosotros tenemos tres cualidades primordiales. Y la primera es la curiosidad, ya que nuestro sector está en constante evolución y que tienes que estar al tanto de las evoluciones para aconsejar mejor los potenciales clientes. Dos, la empatía hacia no solamente tus colegas, compañeros, ya que somos un equipo reducido, pero también con los clientes y los proveedores para trabajar en un ambiente cordial y simpático. Por último, queremos gente proactivos para que propongan ideas nuevas y generan nuevas ideas de negocio.